manda que le pasó al chavo de la papita me metiste con una mujer te metiste con una mujer cuando no digas que nada más no digas fue ayer? antier o ayer? el jueves o el sábado? o sea ya no te acuerdas cuando te metiste con una mujer? si pero le pagaste como quiso estar contigo? quiso estar conmigo pero donde la metiste si tu casa está encerrada? no el cheche me dejó entrar ah en su casa? si y le pagaste o fue gratis? no wey nomas le di unos besos ah unos besillos wey ah espadó Tony chócalo wey ya eres hombre wey ya comiste wey no manches Tony ya hiciste tu primera comunión ya perdida la besaste nomas la besé wey algo es algo por algo se empieza en tu segunda cita pues a lo mejor ya ya me la dejó cae simon haces delicioso en tu segunda cita wey pero estaba delicioso chavala es todo Tony nomas de acordarte wey ya estaba muy bonita wey la como se llama? que? la morrita no se como se llama wey no se llamaba paula ay te dije que no dijeras nombres wey ay wey no paula 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 no paula no bueno tienes que agarrar por... merced 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 pepe que? mer merced gerundia no no eh Tony ayer se ganó una morrita te bañaste? no lingas marcas wey porque no lingas se baño wey acabas no se baño wey no se baño wey salúdame wey ya comiste? no pues no quieres comer algo? me van a... me van a... me... quiero mandar un mensaje a... 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 te estoy invitando a comer wey pero ahora es que voy a esperarme a la hamburguesa de que... a... 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 ¿プarares el hambre hasta las 6? pues mec... pl 250 yo preferiría mi coca bueno ya vas a llenar con tu casa but? sí a... yo te pienso la coca de 600 no de... tres kilos de 600 ahorita wey o de... o de un litro de 600 and ну ale de un litro wey algo de un litro a... jajajaja